Música Amigos como están? Yo soy Luis G.I.G. Y sin duda una de las tendencias más importantes en el consumo de la TV Show es la creación de distintas figuras en tercera dimensión a través de impresoras 3D Estamos aquí en el stand de MakerBot quizá una de las empresas más importantes en esta área que está presentando estos productos donde tú puedes tener el Replicator Z18 el Replicator y el Replicator Mini distintas impresoras 3D que te permiten crear varias formas esta está mucho más pensada para alguien que quiere generar algún negocio con esta esta está pensada para profesores y esta por acá está pensada mucho más para tenerla en casa hay un escáner, el MakerBot Digitizer con el cual tú puedes poner la figura que tú desees ponerla aquí y automáticamente se va generando la forma y el archivo para que después se pueda imprimir tienen distintas opciones tú puedes generar la forma a través de un archivo generado en AutoCAD por ejemplo o bien bajar distintas creaciones donde la gente puede bajar este tipo de figuras e imprimirlas en algo como la Replicator Mini la verdad es que suena interesantísimo lo que está ocurriendo acá y se pueden generar cosas divertidísimas por ejemplo vemos aquí estos zapatos que están impresos así que quizá muchas personas podrían estar interesadas en generar su propio calzado a través de un producto como esto la impresión 3D es una tendencia importante así que vamos a ver qué ocurre aquí en Las Vegas en el Consumer Electronics Show 2014 yo soy Luis G.G. continuamos Chau! 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 ¡Gracias!